Vámonos, vámonos de lleno a la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Es increíble la variedad de espectáculos, de eventos, y todos los destinos que quieren llamar la atención. Lo hacen de una manera, pues, muy peculiar. Eso ya lo veremos la semana que entra. Ahorita vámonos con lo que pasó en Pabellón de los Cabos, con Rodrigo Esponda, que nos da el resumen de esta segunda jornada. Adelante, Rodrigo. Bueno, Armando, el día de hoy tuvimos tres actividades cruciales. Para nosotros, la primera, tuvimos una conferencia de prensa, en donde tuvimos la oportunidad de tener a diez medios de comunicación de todo tipo, digitales, especializados en distintos segmentos. El segundo, tuvimos una presentación con organizadores de congresos y convenciones del sector corporativo, empresas de mucha relevancia, como Telefónica. Por ejemplo, algunas empresas automotrices y farmacéuticas, en las cuales estamos pidiendo, viendo para que traigan sus programas de incentivos en el destino. Y en tercero, pues, tuvimos reuniones estratégicas con socios comerciales tan relevantes como el Corte Inglés, para continuar promocionando a los cabos en todo España. Pues muy activa estuvo la jornada del día de hoy, sobre todo el Pabellón de los Cabos, que, la verdad, pues, fue la envidia de todo el Pabellón de México, porque los demás tenían un pedacito. Oaxaca, muy concurrido, igual que Michoacán, que tuvieron un altar precioso, realmente, de altar de muertos, tipo Janitzio, y la gente, pues, iba, pero iba por el mezcal, ¿eh? Ahí estaban las diez puestos ahí para meter, pues, el mezcal gratis, y tamalitos y mole que llevaban. Pero el Pabellón de los Cabos, de verdad, llamó la atención porque estaba muy profesional, muy elegante y muy, pues, atractivo por las fotografías. Estuvo, como les decía, tenemos una pieza especial que ya les compartiremos con Iván Guaderrama, que tiene ahí en su galería, en la San José del Cabo, que hizo ahí unas cosas con la tecnología, con la tercera dimensión, con la realidad aumentada. Era padrísimo, y la gente, pues, obviamente, iba mucho a esta, pues, experiencia tecnológica, sensorial, y también, pues, se rifó un viaje a Los Cabos, y ahí estaba la gente, pues, muy pendiente a ver qué se nos acaba. Pero vamos a escuchar a nuestra secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins, quien, pues, participa por primera vez en la Feria Internacional de Turismo, también muy activa, y esto fue lo que platicamos con ella. Vamos a reunirnos con 600 agencias de Vianes, que nos está convocando a Vores, que es el que lleva la acción del Verojet a Los Cabos, y será, pues, muy productiva, seguramente, esta reunión, para hacerles la presentación del destino. Algo también que les quiero comentar es que México, como país, recibió un premio sobre lo que el servicio de Ángeles Verdes hace con los turistas de carreteros. Entonces, fue por la excelencia, por un sistema de geointeligencia, el apoyo a estos turistas. Entonces, están muy sorprendidos, porque es un sistema de monitoreo en tiempo, en vivo. En tiempo real. En tiempo real. Entonces, es algo nuevo, innovación total, que seguramente lo van a implementar en este espacio. Nosotros ya lo tenemos en Marca, California Sur, y con el gobierno del estado, el profesor Víctor se comprometió a renovar los vehículos de los Ángeles Verdes, así como sus uniformes, que de hecho, ya están estrenados. Nuestro gobernador, el profesor Víctor Castro Cosío, ha implementado varias políticas públicas encaminadas al mejoramiento de la infraestructura, que viene bien del sector turístico. Estuvimos con turoperadores de Barcelona, y están muy interesados, estamos haciéndoles unas presentaciones de los destinos, y van a estar con nosotros el próximo mes de marzo, en el Tianguis Turístico, en la Ciudad de México, donde firmaremos ahí unos convenios. Ellos están muy interesados, porque ya hay conectividad a él, en Pueblo de Madrid, a Los Cabos, Madrid, nos trae esa oportunidad de que las ciudades aledañas a Madrid, pues también nos visiten. Un poquito de problemas con el sonido, porque había mucho ruido y había que ecualizar, pero bueno, ahí estuvo el testimonio de nuestra secretaria, y tendremos más cosas más adelante, no en este programa, sino en la semana que entra en otros programas sobre la Feria Internacional del Turismo de los Cabos. Y por último, estuvimos platicando con uno de los altos directivos de los hoteles Río, que por cierto es uno de los hoteles donde me encuentro, de verdad maravilloso, el hotel, el servicio, estamos aquí en la Plaza de España, y bueno, él es el director, director del comercial de Río en Latinoamérica y España. Él es Zenén Fornos, quien platicó un ratito con nosotros, porque estuvieron hace poco ahí en Guadalajara, pues la celebración grande después de varios eventos para conmemorar los 25 años de Río en México. Vamos a ver qué nos dice Zenén. México para nosotros es un destino especial en muchos sentidos, uno de ellos es la expansión, es decir, estamos en todos los foros turísticos más importantes, estamos en Cancún, como bien has dicho, en Playa del Carmen y en Costa Mujeres, que es lo que abastece el aeropuerto de Cancún, estamos en Riviera Nayarit, estamos en Mazatrán y estamos en Los Cabos. Río sigue muy interesado en buscar nuevos destinos, abarcamos dos líneas, buscar nuevos destinos y también crecer en aquellos destinos donde ya estamos. Entonces, no descartamos en tener más hoteles en Mazatrán, no descartamos en tener más hoteles en Los Cabos, no descartamos seguir creciendo en Costa Mujeres, es decir, todo esto lleva a un plan en el que México está en nuestro punto de vida, ¿no? De hecho, ahora mismo es el país, yo creo, que más posibilidades tiene de que Río siga creciendo, ¿no? Porque, primero, el personal con el que trabajamos es un personal muy experimentado, es personal que nos da un servicio al cliente fuera de lo común, fuera de lo normal. Ahora mismo estamos exportando mucho talento de directivos que ya son, estamos con nosotros como empleados, hoy ya son directivos mexicanos, lo estamos exportando a otros destinos del mundo para que enseñen ese know-how, con lo cual no hay nada que a nosotros nos impida decir hasta aquí hemos llegado con México, ¿no? México para nosotros todavía es un país de expansión y con posibilidades infinitas, ¿no? Porque además tenemos muy buenas relaciones con las autoridades, siempre nos han acogido muy bien y nosotros, tanto los directivos, los propietarios, la familia Río, como otros, lo único que proyectamos hacia México es gratitud. Y bueno, pues, como les decía hace un momento, mucha actividad en el pabellón de los cabos, todavía mañana tendremos varias conferencias y visitas de importantes operadores turísticos de líneas aéreas, ya las estaríamos compartiendo. Hoy hay un evento aquí en el famoso Florida Park, está en el Parque del Retiro, para más de 500 agentes de viajes del grupo a Boris, que es, y junto con los cabos, que están, pues, celebrando esta, pues, segunda etapa del vuelo Madrid, los cabos Madrid de Iberojet, ahí estará Antonio Carmona y familia, que es un excelente espectáculo de flamenco, ya les llevaremos imágenes, por supuesto, para que no se, no quede en la plática, mi querido Eduardo. Sí, no, muy bien, pues, qué interesante, toda esta actividad faltará para tener en el pabellón, quizás más gente todavía, el licor de Damiana, de la región, ¿no?, para el pabellón de los cabos. Pues sí, había algunas cositas ahí, pero no de comida, como lo tenía en Oaxaca, imagínate cómo vas a competir con Oaxaca, Michoacán, y todos los que llevaron ahí algunas cosas. Pero bueno, estuvo interesante, y pues los que representaban a los cabos, pues ahí estaba, pues, del grupo La Arena de Hacienda del Mar, estaba Eduard, Eduard Borges, que estaba ahí en, junto con otros, 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 Eduard Burgos, Eduard Burgos, Eduard Burgos, perdón, y estaba también, pues, Roberta Ramos, de Hoteles Pueblo Bonito, Juan Carlos, Juan Carlos del Río, de Epic, así como no quisiera omitir a nadie de Solmar, estaba, por supuesto, Israel Gatica, y, pues, Alejandro también, Alejandro Díaz, que también representa algunas agencias de prestadores de servicios turísticos allá en Los Cabos, y, pues, no quisiera, pues, omitir a muchos de los que están ahí, por supuesto, Gabo, Gabo Ibarra, de los hoteles de Gran México, hoteles que, por cierto, ellos proporcionaron las habitaciones para el premio que ganó una chica de una agencia de viajes, un viaje de siete días a Los Cabos, iba a estar ahí, en uno de los hoteles de México, de Gran México, México, gran, hoteles del grupo de la familia Macías, se hará del hotel, por supuesto, allá, muy cerca del corredor turístico, Hacienda Encantada, por supuesto. Y, bueno, pues, ahí los dejo, los dejo tranquilos, nos vamos nosotros a este evento, a cubrirlo, y estaremos en contacto mañana, esperamos contar con más información, ya se las estaremos enviando, y el martes, por supuesto, un resumen general de FITUR, dos mil veintitrés, aquí en Madrid, España. Gracias, Eduardo, gracias, Nancy, que les vaya muy bien. Igualmente, Armando, pues, muchas gracias por todo este resumen, que te vaya muy bien, nos vamos a un espacio para nuestros patrocinadores. Un abrazo, Armando. Hasta luego, que les vaya muy bien. Un saludo desde Madrid.